Señores, y por si los millones que supuestamente lavaron los involucrados en el caso coral fueran pocos, más grande es el lugar desde donde estos supuestamente operaban. Si quieres conocer todos los detalles, quédese con nosotros. Ya somos más de 40.000 personas que ya son parte de esta gran familia que cada día sigue creciendo. Si usted que está viendo este video aún no se ha suscrito al canal, te pido que por favor lo hagas ahora en el botón rojo que está aquí debajo, ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? No importando cuál pudiese ser el desenlace final del proceso penal, seguido al grupo imputado por corrupción en la denominada Operación Coral, cuya figura central es el mayor general Adam Cáceres Silvestre, la influencia y el poder que se afirma gozaba este oficial durante el pasado gobierno, parece que apenas empieza a emerger, y quizás cueste mucho tiempo y espera para saber todos los hechos y verdades a su alrededor. ¿Basta siendo suficiente para asombrar conocer que el hermético oficial manejaba un centro de inteligencia paralelo al aparato instituido por el Estado, según informes? Las sucesivas revelaciones sobre este hombre dejan mucho para las deducciones. Como ocurrió este miércoles cuando el Ministerio Público informó que Raúl Alejandro Girón Jiménez, uno de los imputados en el caso, tenía una habitación con tecnología de primera, en la que tenía informaciones de las instituciones castrenses del Estado. El fiscal Miguel Collado, encargado de presentar la acusación preliminar contra Girón Jiménez, dijo que ese cuarto con tecnología de primera, tenía un servidor más potente que el de cualquier institución grande del Estado. Dijo que en consultas que han hecho con especialistas del área, se han enterado que grandes instituciones tienen servidores con capacidad de 2.0 terabyte, mientras que el encontrado a Girón Jiménez, que es mayor del ejército, era de 60 terabyte. Aunque quizás usted no entienda estos términos utilizados por el Ministerio Público, pero para eso estoy yo aquí y explicárselo de una forma más sencilla. Ustedes que utilizan tanto teléfonos, tabletas o computadoras, saben que estos aparatos utilizan una pieza fundamental llamada memoria, y esos teléfonos vienen de fábrica algunos con 16, otros con 32, 64 y hasta 128 GB de memoria. Las computadoras algunas tienen 256, otras 500 y algunas hasta 1000 GB de memoria, que es donde se guardan todo tipo de informaciones que usted quiera utilizar. Pero el servidor que el Ministerio Público encontró no fue de 500 GB ni nada por el estilo. No, fue un servidor de 60 terabyte. ¿Y sabe a cuánto equivale esto? A 60.000 GB de almacenamiento. O sea, mínimo querían guardar toda la información del estado dominicano ahí dentro. Mi teléfono tiene una capacidad de 64 GB y si lo calculamos para llegar a 60.000, yo debería de comprar más de 900 teléfonos con esta capacidad, o 120 computadoras parecida a la que utilizo, que tiene una capacidad de 500 GB. Eso es solo para que ustedes entiendan la magnitud del caso. Espero y hayan podido entender, aunque sea un poco, de lo que hablaba el Ministerio Público, porque en realidad eso es demasiado para una persona común y corriente. Cabe mencionar que Girón Jiménez es visto como una pieza clave en la maniobra fraudulenta del supuesto entramado militar encabezado por Adam Cáceres Silvestre y era el director de tecnología y comunicaciones del SESTUR con un salario de 69.000 pesos. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.